Quizás al escuchar este mensaje, estés pasando por un momento difícil y creas que el mundo se acabó, que la vida no tiene sentido y que todo está terminado. Tal vez te sientas solo y abandonado o pienses que no habrá más oportunidades o más personas que conocer. Puede ocurrir que el trabajo que tenía ya no existe, te fue mal en los negocios, tus hijos crecieron y se marcharon o la pareja con la que soñaste envejecer decidió otro camino. Es posible que estés pasando por una enfermedad terminal o incapacitante o perdiste tu casa, tu coche y tus enseres. Es como si en la oscuridad de un túnel no vieras la luz y te quedaras en tinieblas sin saber a qué dirección avanzar. Antes de continuar, te voy a contar dos noticias importantes. Una, es que tú no eres la primera persona a la que le está ocurriendo eso que ahora experimentas. La segunda, que Dios no nos manda más peso del que podemos soportar. Quizás te estés haciendo estas preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me tocó esta vida? Y desde mi observador, esas preguntas en nada contribuyen a resolver la situación. Con base en lo anterior, creo que para encontrar una mejor respuesta necesitas cambiar las preguntas y hacerte la pregunta adecuada. Por ejemplo, ¿qué estoy aprendiendo de esto que me pasa? ¿Qué decisiones debo tomar para resolver esto? ¿Cómo puedo mejorar la situación? Algunos se quedan rumiando el problema. Otros buscamos cómo abrir camino frente a la realidad que hoy tenemos. ¿De qué sirve estar en la queja? ¿En el lloriqueo? ¿En la lástima? Es normal hacer duelo por lo que nos pasa. Sentir a veces rabia, tristeza, decepción, nostalgia o cualquier otra emoción. Lo anormal es quedarnos allí. Recuerdo hace muchos años visitar la casa de una mujer que vivía en un lugar muy grande y que al recibirme tenía su pelo desordenado, las ventanas cerradas y había mucha oscuridad en el lugar. Era la primera vez que la veía y con tono muy bajo casi llorando me dijo, quisiera que mi vida se acabara desde que murió mi madre. La escuché por algunos instantes y cuando le pregunté hace cuánto había fallecido ese ser querido me respondió, hace cinco años. Creo que cualquier comentario adicional sobra luego de esta breve historia. Considero que luego de pasar por cualquiera de las situaciones hay que ponerse en el presente o en el futuro. Ponerse en la posibilidad, en el nuevo sueño, el desafío por salir de la depresión, del dolor, de la rabia. Se necesita dar ese primer paso y avanzar, aceptar la pérdida, el abandono, la enfermedad y entender que hay un enemigo llamado miedo que nos quiere ver derrotados y postrados, apabullados por el dolor. Tengo la sensación que luego de la lección aprendida podemos hacer un final distinto. Creo que aquí es similar al fútbol. Mientras el árbitro no ve el pitazo final, hay que seguir jugando el partido. ¿Cómo puedes hacerte responsable de tu vida, de tu emoción? ¿Qué necesitas? ¿Cuál será la estrategia? La historia está llena de biografías y testimonios de personas que lo perdieron todo y volvieron a empezar. Se pusieron de pie cuando todo estaba en contra. Tú no eres la excepción. Nadie ha dicho que el viaje de la vida es plano y sin contratiempos. Nadie ha dicho que se nos regala nada y que en rifas o al azar resolveremos nuestra situación económica o emocional. El final de algo también puede ser el inicio de una nueva vida, de otra experiencia, de aventuras y recorridos que son para valientes y no para débiles o perezosos. Hoy puede ser el primer día de un nuevo día. Suelta las amarras y navega fuera de tu zona de confort. Nunca pierdas de vista que nada dura para siempre y que quizás si ahora te inclinas y te aceptas vulnerable recibas la mano del creador que te mostrará esa nueva luz en el camino. Buda lo dijo no pienses que no pasa nada porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Y el maestro Jesús advirtió por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene su propio afán, sus propios problemas. Mientras tanto, el asesinado líder Martin Luther King recordó, la fe es dar el primer paso incluso cuando todavía no se ve toda la escalera. Y Lao Tse tampoco se quedó atrás y enfatizó, los nuevos comienzos a menudo se disfrazan de finales dolorosos. Pudiera citar cientos de frases, historias y anécdotas de volver a empezar, pero ahora se trata de ti. ¿Cómo sería ese nuevo inicio? ¿Qué nombre le darías a esta nueva experiencia? Anda, escribe. En el día de hoy la página está en blanco. Buen coaching y atrévete a ser principiante otra vez, pues muchos días tendremos que comenzar de nuevo.